Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como les prometí, el día de hoy vamos a hacer los ejercicios que quedaron pendientes del tema de análisis dimensional. ¿Está bien? Por ahí hay algunos ejercicios de San Marcos y por ahí los ejercicios de nivel avanzado e intermedio. Por ahí hay uno de la única. Bueno, comencemos con la número 4. ¿Qué me dice la 4? La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Te dicen que A es igual a K por B por C a la X. Te dicen que C es el tiempo, A es longitud, B es aceleración, K es constante y dimensional y te piden determinar X. Ahora, vamos a analizarlo como ecuaciones dimensionales. Ya saben que cuando se analiza como ecuaciones dimensionales se pone entre cor Chet, o sea, la fórmula de A, la ecuación dimensional de A es igual a la multiplicación de la ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional de C. Y el X va a ser como exponente. Ahora, interpretamos. Longitud es A, o sea, L. Ahora, K, que es la constante A dimensional, te están diciendo que es una constante dimensional. Y cuando hablamos de ecuación dimensional decimos una constante es U1. ¿Listo? Ahora, la aceleración, ¿cuál sería su ecuación dimensional? L por T a la menos 2. Y en el caso de C es el tiempo, o sea, T a la X, ¿no? T elevado a la X. ¿Listo? Ahora, ¿qué te quedaría al otro lado? L por 1, L. O sea, L es igual a L por T a la menos 2 por T a la X, bases iguales, se suman los expo. Entonces sería T a la menos 2 más X. Ahora, este L puede pasar a dividir L entre L, 1. O sea, significa que 1 es igual a T a la menos 2 más X. Ahora, ¿pero 1 a qué es igual? 1 es igual a T a la 0. O sea, T a la 0 que es igual a T a la menos 2 más X. Por lo tanto, hoy podemos hacer una comparación de exponentes. Bases iguales, exponentes iguales. O sea, 0 es igual a menos 2 más X. El menos 2 pasa a sumar, menos 2 más 0. Digo, menos 2, para sumar 2 más 0, 2. X vale 2. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B de BB. ¿Está bien? Listo. Ahí les estoy ayudando en ese ejercicio. Lo copian, por favor. Voy a pasar al número 6. ¿Qué dice la 6? La fórmula mostrada es dimensionalmente correcta. Indique las unidades de P. Te dicen que A es igual a B más P por T. Sabiendo que B es distancia en metros y T es en tiempo en segundos. Según el sistema internacional. Entonces ya saben, analizamos como ecuaciones dimensionales. Es así. Y esto va a ser igual a más P, dimensional. Todo se dimensiona. Y vamos a analizar cada caso. En el caso de B te dicen que es una distancia. Entonces decimos metros. Profes, distancia es longitud. Más P. No me dicen nada. Porque me están pidiendo las unidades. Eso se lo dejo ahí. T es tiempo. O sea, sería T mayúscula. Es igual a A. Ahora. Acá hay que recordar el principio de homogeneidad. ¿Qué te dice el principio de homogeneidad? Que si tú tienes una dimensión igual a una dimensión más otra. Significa que las tres son iguales. ¿Qué significa? Que la ecuación dimensional de A va a ser igual a L. Y va a ser igual a quién? A esta multiplicación que es P por el tiempo. Y de esa manera podemos hallar cuánto vale la ecuación dimensional de P. Porque es lo que te piden las unidades. Entonces igualando esos dos. Decimos el tiempo pasa a dividir. Sería L entre T. Pero L entre T sería L por T a la menos 1. ¿A cuánto es igual entonces? L por T a la menos 1. Ahora, pero a ti no te están pidiendo dimensionalmente. Sino las unidades. Pero si queremos las unidades también podemos hallarlo. ¿No? Pregunta. L que es en metros. T que es segundos. O sea, sería segundos a la menos 1. O también puede ser metros entre segundos. Esas son las unidades de P. O sea, ¿cuál sería la respuesta? La C de casa. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Vamos a la número 7. ¿Qué dice? La ecuación A que es igual a F entre T más B es dimensionalmente correcta. Si sabemos que F representa la fuerza y T el tiempo te piden hallar la dimensión de B. Ya saben, ¿no? La forma correcta es poniendo corchetitos a todo, ¿no? Ahí tenemos una división de fuerza, ¿sí? Igual lo dimensionamos. ¿Ya? El tiempo también, profe. También se dimensiona todo. Y, por último, el B. Ahora interpretamos. ¿Qué dice el que es el F? Es fuerza. La fuerza, acá es igual a su dimensión, sería más por L por T a la menos 2. Sobre el tiempo, que es T, ¿no? Entonces sería sobre T mayúscula. Más, y acá te están pidiendo la dimensión de B. O sea, lo dejamos así. Y acá sería igual a A. Ahora, pero acá también puedo aplicar el principio de homogeneidad. ¿No? Puedo decir que, como está en una suma, ¿no? Puedo decir que las unidades son iguales o que las ecuaciones dimensionales tienen que ser iguales. Entonces, como yo quiero hallar B, ¿igualo B con quién? Con esta expresión. Entonces, ¿cuánto sería T a la menos 2 entre T a la 1? Sería menos 2 menos 1, ¿no? Porque bases iguales se dividen, los exponentes se restan, ¿no? Menos 2 menos 1 menos 3. O sea, sería M por L por T a la menos 3. ¿A qué va a ser igual? A, B. Listo. Ya está. Según el principio de homogeneidad. Muy bien. Entonces, la respuesta es la D. Pregunta de admisión 2013-2. Sencillo. ¿Ven? No es complicado. Así es que, avancemos rápido. Vamos a la número 8. ¿Qué dice la 8? En la ecuación H es igual al cuadrado por B a la X sobre 2 por C a la Y. Y todo esto multiplicado por el seno de teta. Sabiendo que es dimensionalmente correcta, te piden H es altura, A es la rapidez, B es el radio y C es la aceleración. Te piden determinar X más Y. También es examen de admisión de ese mismo año. Veamos, profe, lo analizo también dimensionalmente, evidentemente, si tienes que hacerlo, ¿no? Lo dimensionamos. El A al cuadrado, ¿cómo sería? Dimensionamos el A. ¿Está bien? Ahora al cuadrado, ahí está. Dimensionamos ahora el B, todo esto elevado a la X sobre, dimensionamos el 2, ¿no? Todo se dimensiona, como les digo. Usualmente la base, C y Y. Y, profe, ¿cuándo se dimensionan los exponentes? Cuando hay ecuaciones dimensionales en los exponentes, ¿ya? Pero mientras tanto no haya, no se dimensiona el exponente, ¿ya? Ya que los exponentes son constantes en este caso. Listo. Entonces, te dicen que H es altura, pero la altura ¿cómo se mide? Como longitud, o sea, H dimensionalmente es L, su ecuación dimensional. A, bueno, en el caso de A te están diciendo que es la rapidez, pero la rapidez es la velocidad, o sea, sería L por T a la menos 1. Como está elevado al cuadrado, sería todo elevado al cuadrado. Por B, B es el radio, radio es como se mide, en longitud, o sea, sería L. Ahí está, L a la X sobre, abajo es 2, profe, ¿cuál es la dimensión de 2? 1, porque es una constante, es un número. Entonces, dimensionalmente es una adimensional, ¿no? Bueno, C es la aceleración, aceleración sería L por T a la menos 2. Todo esto elevado a la Y. Y por último, el seno de teta. Pero el seno de teta dimensionalmente es 1, así es que sería por 1. Recuerden que una razón trigonométrica también dimensionalmente hablando, es una constante, por lo tanto también sería 1. Ahora, ¿cómo te quedaría entonces? Te quedaría así. L, acá vamos a separarlo. Vamos a separarlo, sería L es igual a, el cuadrado pasa acá, sería L al cuadrado. Menos 1 por 2 sería menos 2, ¿no? Ya saben que el cuadrado afecta a lo que está adentro. Por L a la X sobre, y acá el Y también abajo afecta, ¿no? Y sería, acá hay un exponente 1, 1 por Y sería Y, L a la Y. Y el menos 2 por Y sería menos 2Y. O sea, T a la menos 2Y. Listo. Lo que podemos hacer acá sería dividirlo, ¿no? Bases iguales se restan los exponentes. Puedo decir, L a qué es igual? L, 2 menos Y. Por, los exponentes se restan acá también, sería de arriba abajo, no se olviden. Menos 2, menos, menos 2Y, menos por menos, más, o sea, sería menos 2 más 2Y. Y acá te queda un L por X, ¿no? Ahora, acá también puedo sumar los exponentes, ¿no? Porque si son bases iguales, están multiplicando, se pueden sumar los exponentes, y sería X más 2 menos Y. Listo. Por T a la menos 2 más 2Y. Ahora, lo que podemos hacer ahora sería igualar, ¿no? A ver, acá veo un L, pero al otro lado veo un L multiplicado por un T. Entonces, simplemente puedo decir acá, le doy forma, digo, L por 1 es L, ¿no? Pero ese 1 lo puedo convertir como un T a la 0. ¿Para qué? Para comparar. Acá es T a la 0 por L a la 1. Entonces, digo, 1 a qué es igual? A X más 2 menos Y. Estoy comparando exponentes que tienen bases iguales. Y al otro lado sería, T a la 0 es igual a T a la menos 2 más 2Y. O sea, puedo igualar, menos 2 más 2Y es igual a 0. Ese menos 2 pasa a sumar, 0 más 2, 2. 2Y es igual a 2, el 2 pasa a dividir, 2 entre 2, sería 1. O sea, Y, ¿cuánto vale? 1. Ahora acá puedo reemplazarlo, ¿no? Sería 2 menos 1, 1. O sea, sería X más 1 es igual a 1. ¿Cuánto vale X? 0, ¿no? Entonces, te piden X más Y. ¿Cuánto es X más Y? 1. ¿Ven? Sen, sencillo. O sea, complicado no está, ¿no? Complicado no está. Muy bien, chicos, esa sería la 8. Vamos a la número 9. ¿Qué dice la 9? En la ecuación pi por Y es igual a S por X por logaritmo de A por X sobre V. Dimensionalmente correcta, se dice que S es el área, A es la aceleración y V es la rapidez. Determine la dimensión de Y. También de la San Marco 2012-2. Veamos, profe, ya. A ver, usted nos está diciendo que todo tenemos que dimensionar cuando nos piden ecuaciones dimensionales. Evidentemente. Dimensionalo todo. Ya. 1 por 1. Para que luego no te estés confundiendo. ¿Sí? Ahí está. Lo dimensionamos. Tenemos que dimensionar. Es el primer paso para hacer estos ejercicios. Ahora, profe, ¿cómo hago con el logaritmo de acá? Dimensiona todo lo que está afuera. ¿Sí? Todo esto lo dimensiona. O sea, todo el logaritmo lo vas a dimensionar. Analizamos ahora. Ahora, acá me equivoqué, ¿no? Acá es V, A por X sobre V. Listo. No hay problema, lo corrijo. A ver, entonces, empecemos. Te están diciendo que S es el área. Entonces, vamos a comenzar por acá. Ese es el área. Dimensionalmente, L al cuadrado. Por. Ahora, te dicen A es la aceleración. Pero en este caso no lo puedo usar. Entonces, vamos a hacerlo después. Pi es una constante. Es un número. Por lo tanto, dimensionalmente es 1. ¿No? Porque está dimensional. Y es lo que te están pidiendo. Por eso dejamos 1 por Y. O sea, 1 por Y, ¿cuánto es? Y. O sea, simplemente el 1 ya lo borro, ¿ya? Porque es evidente, ¿ya? Listo. Ahora, el X no me dicen que es algo. Bueno, lo dejo ahí. ¿Sí? Y acá te dicen logaritmo de A por X entre B. Ahora, el logaritmo de un número, ¿no? Porque el logaritmo tiene que ser un número. ¿Cuánto va a ser? Una constante. Por lo tanto, acá también sería 1. O sea, profe, dimensionalmente eso es 1. Sí. Por lo tanto, ¿cómo te quedaría? L al cuadrado por dimensional de X. O sea, que ahí está la relación. Pero el detalle es que tú no tienes el valor de X, de la dimensión de X. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hallarlo. ¿Pero dónde? Acá adentro. Lo que está acá adentro es A por X entre V. ¿Qué es? Un número. O sea, un valor, una constante. ¿No? Eso puedo decir. Entonces, como yo sé eso, digo, ah, profe, entonces puedo dimensionar eso también. Bien, claro, dimensiónalo, a los dos lados. Si dimensionamos la constante, te va a dar 1, evidentemente. Ahora, si dimensionamos acá, ¿cómo quedaría? Dimensional de A. Su ecuación dimensional de A es aceleración. O sea, L por T a la menos 2 por dimensión de X sobre dimensión de V, que sería la rapidez, o sea, L por T a la menos 1. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Simplificamos. L entre L se va. Ahora, este T a la menos 2 entre T a la menos 1 sería, o bueno, podemos hacerlo así también, ¿no? Vamos a ponerlo acá. El T a la menos 1 pasa a multiplicar. Y el T a la menos 2 pasa a dividir. ¿No? Pasa a dividir al otro lado. Y puedo restar menos 1 menos menos 2. Sería dimensión de X es igual a T a la 1, ¿no? O sea, T. Entonces, ¿cuánto vale la dimensión de Y? L al cuadrado por T. ¿Ya está? Listo. La respuesta sería la D de dedo, ¿no? Sencillo. Muy bien, chicos. Fácil, ¿no? Puro examen de admisión, ¿no? Ahora vamos a otro de la UNI, ¿ya? ¿Qué dice la 11? La 11 me dice, cuando un objeto cae, se produce una fuerza por la fricción con el aire, ¿no? Eso suele pasar. ¿Qué depende del producto del área de la superficie transversal A y el cuadrado de su rapidez V? Obedeciendo a la ecuación, fuerza del aire es igual a C por A por V al cuadrado. Ahora, te dicen que es dimensionalmente correcta y te piden calcular la dimensión de C. Entonces, como primer paso, vamos a dimensionar la fuerza del aire. Vamos a dimensionar todas las variables que es C, A y V. Ahora, la fuerza del aire, por ser fuerza del aire, deja de ser fuerza, no. Por lo tanto, su ecuación dimensional sigue siendo de la fuerza, o sea, M por L por T a la menos 2. Ahora, en el caso de C, ¿qué te están pidiendo? Eso es lo que te piden, o sea, te están pidiendo la dimensión de C, ¿sí? Ahí está, lo dejas ahí. A, ¿qué es? Es el área de la superficie transversal. Es el área de la superficie transversal, sí, pero es área. Por lo tanto, ¿la fórmula cuál es? Dimensionalmente hablando, L al cuadrado, su ecuación dimensional. B, ¿qué es? La rapidez, ¿no? Entonces, la rapidez sería velocidad, o sea, L por T a la menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora, simplemente resolvemos, ¿no? El cuadrado afecta los exponentes multiplicando 1 por 2, sería 2, o sea, L al cuadrado. El menos 1 también sería menos 1 por 2 menos 2. Y acá te queda dimensionalmente C multiplicado, es igual a M por L por T a la menos 2. ¿Ya? Ahora, al otro lado te queda L al cuadrado por L al cuadrado, sería L a la 4. Suma los exponentes, pues, ¿no? Bases iguales. Entonces, te queda así. Ahora, ese L a la 4 por T a la menos 2 puede pasar a dividir al otro lado. Evidentemente. ¿No? Entonces, si pasa a dividir, pregunta, ¿cómo quedaría? ¿No? Vamos a hacerlo pasito a pasito, para que no me digan de qué. Profe, ¿dónde salió eso, no? Me dicen luego, no sé, ya, poco a poco. Así queda. ¿Ya? Y esto es igual a la dimensión de C. Ahora, T a la menos 2 entre T a la menos 2 te va a dar 1. ¿No? Son iguales. Ahora, acá te queda L entre L cuartos. Sería 1 menos 4, 3 menos 3. O sea, sería M por L a la menos 3. O sea, esto sería su ecuación dimensional de C. ¿Listo? ¿Ya está? Ya está. Sería la A de amiguitos. Sencillo, ¿no? Sencillo. Muy bien, vamos a la 12. ¿Qué dice la 12? Ahí voy a borrar esto. Profecciones de espacio. Dice, en el estudio del movimiento oscilatorio se calcula la velocidad del cuerpo con la siguiente fórmula. Te dicen que velocidad es igual a A elevado a la X por la raíz cuadrada de B al cuadrado menos C. Si sabemos que A es tiempo y C es área, te piden calcular X. Ahora, el detalle acá es que no tengo una suma o una resta y tú siempre tienes que buscar eso. ¿Está bien? O sea, esta raíz no me ayuda para de repente despejar o hacer algo específico. Entonces, vamos a despejarlo y dejarlo en una suma o una resta. ¿Cómo? El A a la X vamos a pasar a dividirlo al otro lado. Como está multiplicando la raíz, lo puedo pasar a dividir y te va a quedar así. Luego, aún no tengo una suma o una resta sola, yo quiero que esté solita. Entonces, esta raíz al otro lado pasa como un cuadrado. O sea, ¿cómo quedaría? Velocidad sobre A a la X, todo elevado al cuadrado. Y ahora sí te va a quedar un resultado igual a un B al cuadrado menos C. Entonces, de esa manera, ya tengo una resta y tengo igual a una magnitud. Ahora, lo que podemos hacer en este caso simplemente es ponerle magnitud. Magnitud a B, B, o sea, su ecuación dimensional, ¿no? Magnitud de A, de B acá y de C. Ahora, entonces, eso ya es fácil, pues, ¿no? Te están diciendo, miren, lean bien, te dicen, en el estudio del movimiento circulatorio se calcula la velocidad del cuerpo con la siguiente fórmula. O sea, ¿qué significa? Que el V es la velocidad. Entonces, decimos, la velocidad sería L por T a la menos 1 sobre el A, que sería el tiempo. O sea, sería T a la T a la X. Todo esto elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Ahora, va a ser igual a B al cuadrado. Ya, pero eso lo dejamos ahí, ¿sí? Pero acá puedo aplicar mi homogeneidad de frente, ¿ah? O sea, puedo decir, profe, tengo una ecuación dimensional igual a otra ecuación dimensional menos otra ecuación dimensional. Principio de homogeneidad, ¿qué te dice? Que esos tres son Y, son iguales. Ahí está. Ahora, pero te están diciendo que C es área. Como C es área, puedo poner también que es L al cuadrado, L al cuadrado. Porque esa es la fórmula, ¿no es así? Entonces, ¿qué te están pidiendo? Calcular X. Entonces, para hallarlo sería simplemente comparar, ¿quién? Esta expresión con la otra de acá. Ahora, en esta parte podemos hacer una división, ¿no es así? Podemos hacer una división. ¿Cuál sería la división? Sería menos 1 menos X, ¿no? Bases iguales, reservas, no sé cuáles, sería así. L por T a la menos 1 menos X, todo elevado al cuadrado. Va a ser igual a quién? A L al cuadrado. Como los dos están elevados al cuadrado, puedo igualar lo que está adentro. Entonces, sería L por T a la menos 1 menos X. O sea, que es igual a L. ¿No? Por comparación, o si no dices, este cuadrado pasa como raíz, raíz cuadrada de L al cuadrado, L también. Ahora, este L, que está multiplicando, puede pasar a dividir L entre L, 1. O sea, significa que T menos 1 menos X elevado a la menos 1 menos X es igual a 1. Pero este 1, ¿a qué es igual? A T a la 0. ¿Por qué lo convierto a T a la 0? Para poder igualar los exponentes. O sea, sería, menos 1 menos X es igual a 0. Esto lo borré antes de la recesión anterior. Listo. Entonces digo, menos 1 menos X es igual a 0. El X pasa a sumar. X es igual a menos, menos 1. Por lo tanto, la respuesta sería la B de BB. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Entonces, como les digo, siempre traten de darle forma de una suma o de una resta. ¿Ya? A veces les pueden dar así. Muy bien, vamos a la última, el último ejercicio ya. ¿Qué dice? El número de Reynolds es un valor adimensional, el cual nos indica si un flujo es turbulento o laminar dentro de un tubo. El número de Reynolds, R, se calcula mediante la siguiente ecuación. Reynolds es igual a la densidad, supongo, por V por D sobre N. Ahora, este simbolito de acá que es como una P es la densidad. V es la rapidez promedio y D es el diámetro del tubo. Te piden determinar las dimensiones de la viscosidad N. Ahora, el Reynolds, te están diciendo, vamos a dimensionarlo, ¿no? Primero, hay que dimensionarlo. Te dicen que es un valor adimensional. Entonces, como es un valor adimensional, te están diciendo, ¿qué cosa? Que no tiene dimen, que no tiene dimensión. Pero, pues, es un dato muy importante, evidentemente, sí. ¿Por qué? Porque si es una constante, significa que su ecuación dimensional, ¿cuánto sería? U, 1, ¿no es así? Sería 1. Entonces, luego de dimensionar 1 por 1, vamos a interpretar. Como ya les iba diciendo, ¿cuál entonces sería su ecuación dimensional de R? 1, porque te están diciendo desde un inicio que es adimensional. Entonces, sería 1. Ahora, de la densidad es L, o bueno, masa entre volumen, o sea, masa por L a la menos 3. Ahora, densidad volumétrica, por si acaso. V es la rapidez promedio, velocidad, o sea, por L por T a la menos 1. D es diámetro del tubo, o sea, el diámetro, ¿cómo se mide? Con longitud, o sea, sería L. Sobre, y te están pidiendo la dimensión de la viscosidad, o sea, de N. Entonces, simplemente resolvemos, pues, ¿no? Esta dimensión de N que está dividiendo, puedo pasar a multiplicar. 1 por N, ecuación dimensional de N sería N. ¿Acá qué te queda? M por L a la menos 3 por L, se suman los exponentes, ¿no? Se multiplican, menos 3 más 1, menos 12. Sería L a la menos 2 por T a la menos 1. Aunque me estoy olvidando de algo, ¿no? Sería L menos 3 más 1 más 1, ¿no? Menos 3 más 1 menos 2 más 1 menos 1. Ah, me estoy olvidando de ella. Listo. Entonces, ahora sí, todo multiplicado. ¿Cuál sería la respuesta, entonces? Sería la... La, 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 la... La B de... La C, ¿no? La C de casa. Muy bien, chicos. Espero haberles ayudado en sus ejercicios ahí, que quedaron algunas pendientes por cuestiones de tiempo. Así es que, eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido bien. Y ya nos estaremos viendo en el próximo video, que es de vectores. ¿Está bien? Cuídense bastante, chicos. Nos vemos. Chau, chau.